Podemos y Ciudadanos han querido reforzar su presencia en la Comisión Constitucional con los nombramientos de sus líderes en un órgano clave en esta legislatura con vistas a una posible reforma de la ley fundamental. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, será portavoz y Juan Carlos Girauta, jefe del Grupo Parlamentario, portavoz adjunto. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ocupará el cargo de portavoz adjunto con, entre otros, Carolina Vescansa y Xavier Domenech, cabeza de lista de la Alianza Catalana en Común Podem. La Comisión Constitucional será presidida por el exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, del PP. Por su parte, la presidencia de la Comisión de Justicia recaerá en el PSOE, la de Presupuestos en Ciudadanos y la de Empleo en Podemos.